El Frente Sandinista de Liberación Nacional reveló su lista de candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral. El oficialismo apuesta a mantener en ese poder del Estado al sancionado Lumberto Campbell y actual presidente interino del Tribunal Electoral. Incluye además a la extitular del Instituto de Turismo, Mayra Salinas, de quien se especula es la ficha para que ahora ocupe la primera magistratura. Figuran además Alma Baltodano, Brenda Rocha, Leonardo Bilbano Rivera y Adriana Molina. El orteguismo empleó una estrategia en la que cada diputado presentó su nominación de manera individual y no como bloque en su intento por querer legitimar el proceso electoral. Al ritmo del comandante Sequeda, representantes del FSLN se mostraron en fiesta y desde ya haciendo propaganda al régimen de turno, señalando el número dos. El espectáculo lo encabezaron el sancionado comisionado policial de León, Fidel Domínguez, y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Juana Méndez. En el acto participaron otros partidarios, identificados como jueces y funcionarios que portaban pañoletas rojinegras y vitoriaban a su caudillo Daniel Ortega. El evento se realizó en la ciudad universitaria y tenía como fin juramentar a los miembros de las unidades de victorias electorales. Manuel Guillén aseguró que no tiene ningún motivo para pedir disculpas o retractarse por la caricatura que se publicó el 30 de abril en el diario La Prensa, donde aparece la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey. El artista, con más de 25 años de trayectoria, sostuvo que no ha faltado a su ética y remarcó que con el reclamo de CxL se refleja la intransigencia e intolerancia de ese grupo político. Igualmente reveló que él no retrató a Monterrey como nazi, sino que más bien como un sargento, en alusión al rango de segundona que ella podría ocupar. También remarcó que los señalamientos de la falta de unidad que promueve CxL no se los hace a Monterrey por ser mujer, sino que se los adjudica como dirigente política. Rosario Murillo volvió a amenazar a los opositores y les recordó que su gobierno no permitirá que nadie se atreva a tambalear una paz que pregona, que consiste en mantener constante persecución y hostigamiento contra sus adversarios. A seis meses de unos posibles comicios generales, la dictadura sigue llenando de policías las calles para impedir cualquier intento de protesta en su contra. El 7 de mayo iniciará el proceso de inmunización contra el COVID-19 para los mayores de 55 años, informó la vocera Rosario Murillo. Entre el 3 y el 6 de este mismo mes, se está vacunando al personal de salud de instituciones públicas y privadas, así como a los cuerpos armados, policía y ejército y a los trabajadores de migración. Nicaragua hasta el momento realiza ese proceso con vacunas donadas por el mecanismo COVAX y la India de COVID-Shield y otras 6.000 dosis de Sputnik V que regaló Rusia. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.